6 de enero de 1946, 2 de la madrugada, la pequeña Susan de 6 años dormía tranquila en su habitación, en la vivienda familiar, en el 5.943 de Cannonball Avenue. Un hombre entró por una ventana abierta y se dirigió a su cama. Un traspí del ladrón provocó que la niña se despertara para evitar ser descubierto. La criminal apretó con sus manos el cuello de Susan hasta que dejó de respirar. Inmediatamente después, el hombre, con el cadáver de la niña en brazos, bajó al sótano de otra vivienda a la que accedió rompiendo un cristal. Allí le quitó el pijama y la descuartizó con una afilada navaja. Introdujo en una bolsa los trozos del cuerpo. Con esa bolsa en la mano, recorrió la ciudad y tiró cada trozo de cadáver a una alcantarilla diferente. Él era William Seidens, conocido como el asesino del pintalabios. Dejaba una nota en cada uno de los escenarios de sus crímenes usando el lápiz de labios de la víctima. El mensaje no podía ser más significativo. Por el amor de Dios, atrápenme antes de que vuelva a matar. No puedo controlarme. Psicólogos y psiquiatras decían que William Eirems era un hombre inestable, imprevisible y con tendencia a la violencia. Un personaje que sufría de histeria, pero que sabía diferenciar entre el bien y el mal. Fue condenado a cuatro cadenas perpetuas y cumplió 65 años de prisión, aunque apareció muerto en su celda en la mañana del 5 de marzo del año 2012. Cuentan que William Eirems es uno de los presos que más tiempo pasó en la cárcel. Cuando murió a principios de 2012, llevaba 65 años entre rejas. Por si algo se hizo famoso el protagonista de este expediente, no fue por los tres homicidios que cometió entre 1945 y 1946. En ese tiempo, para la crónica negra, hemos abierto expedientes de asesinos mucho más prolíficos. Este criminal se hizo famoso por un detalle muy singular. En el escenario de uno de sus crímenes, el asesino dejó un mensaje en la pared. Un mensaje escrito con lápiz de labios. José Manuel Frias, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuenta su biografía, digo, la de William Eirems, que tuvo una infancia que podríamos considerar feliz. Sí, fue una infancia relativamente agradable. No tenía unos padres violentos, ni mucho menos, como sí hemos contado en otros expedientes. William nació en Chicago, en el estado de Illinois, el 15 de noviembre de 1928. Sus padres eran estadounidenses, pero tenían ascendencia luxemburguesa. Ellos se casaron en 1927. George, el padre, era un hombre amable, un hombre trabajador, que ejercía durante muchas horas de guarda de seguridad en una fábrica, aunque hay que decir que sus ingresos eran más bien escasos. Y su madre era una persona también muy luchadora, a pesar de sufrir una enfermedad nerviosa que la debilitaba, trabajaba bastantes horas como dependienta en una floristería familiar para colaborar también en la economía doméstica. Se sabe que el parto de este crío fue un parto complicado. Fue un parto muy complicado, que además venía precedido de problemas en el embarazo. De hecho, a los dos meses de gestación, Margaret estuvo a punto de sufrir un aborto. Y cuentan que el nacimiento le costó a la mujer más de 60 horas de dolor y que fue necesario el uso de forces para sacar al bebé de su vientre. Una vez que el niño nace, también tiene un principio de vida muy complicado asociado con la alimentación, con la comida, ¿no? Sí, como en cualquier otro hogar, al niño le daban biberones, pero parece que vomitaba de manera continua y eso provocó que perdiera mucho peso y que casi muriera. Pero finalmente su organismo se restableció y comenzó a comer con normalidad. Eso sí, Adolfo, a los siete meses se cayó por unas escaleras dando, como te puedes imaginar, un susto tremendo a sus padres. Pero todo quedó en eso, en un susto. La pobreza que envolvía a la familia Eirems les obligaba a vivir en una pequeña habitación en la trastienda de la floristería. Pero tras la gran depresión, cuando el negocio quebró, Jory y Margaret, dos padres, también tuvieron un segundo hijo y tuvieron que trasladarse al barrio de Lincoln Wood, en Chicago. El padre consiguió un empleo a media jornada en un vivero. A pesar de este empleo, a pesar de los problemas económicos, ¿podemos seguir manteniendo que la infancia de este crío fue normal, que no fue una infancia triste? Pues sí, él creció en un entorno de normalidad, ayudando a sus padres en la tienda desde que era muy pequeño y se le veía un niño feliz. Era un niño que quería mucho a sus padres. Fíjate ahí, en ese sentido, una anécdota muy curiosa. Cuando él tenía nueve años, tuvo un accidente estando completamente solo y se descoyuntó. A él le dolía mucho, pero sabía que ir al médico le costaría a sus padres un dinero que no tenían, así que estuvo él mismo trasteándose durante un buen rato hasta que logró colocar el hueso en su sitio. Y parece que los problemas, no propios de la adolescencia, sino por encima de ese periodo vital, comenzaron ahí. Siendo adolescente, empieza a detectar conducta irregular. Efectivamente, pero sus padres no supieron nada hasta una fecha concreta, el 13 de junio de 1942, cuando la policía detuvo a William cuando pretendía realizar un atraco a mano armada. Y además, encontraron el botín de 11 robos anteriores. Los agentes, al conocer a George y a Margaret, a los padres, y ver el ambiente de cordialidad que reinaba en aquella casa, se quedaron sorprendidos de la tendencia delictiva del hijo. Y cuando le preguntaron, el joven delincuente aseguró que robaba porque aquello les citaba. Bueno, como condena, lo mandaron a un correccional, pero allí pasó lo que pasa siempre. En lugar de servirle de aprendizaje, en aquellas instalaciones conoció a otros ladrones con los que empezó a planear atracos para el momento en el que saliera. William Adams pasó un año en aquel correccional. Para entonces, sus padres habían cambiado de domicilio. Se trasladaron al 4175 de Towie Avenue. Después de salir del reformatorio, ¿tardó mucho tiempo en volver a delinquir? No, muy poco, porque el 8 de agosto de 1943 fue arrestado de nuevo, en esta ocasión por robar las llaves de varios apartamentos de un hotel llamado Rogers Park, al que iba a acudir poco después para arrasar con lo que hubiera en las habitaciones. La madre logró convencer al juez de que no mandara a William a la cárcel a cambio de que ellos, de que sus propios padres lo llevaran a un internado católico en Indiana. Parece que allí su comportamiento fue bueno y cuando salió en enero de 1945 daba la impresión de que era una persona nueva. William, queríamos bailar con él. José, esta fascinación que tenían las chicas sobre nuestro personaje, ¿él las aprovechó para relacionarse? Para nada, no sabemos por qué él sentía cierta repulsión hacia las mujeres. De hecho, solía rechazarlas cuando ellas se le insinuaban. Tuvo una novia, eso sí, pero la relación no prosperó porque William apenas mostraba interés por ella. El único deseo que tenía era un deseo incontrolable por robar y eso aumentó aún más cuando se aficionó a las armas de fuego. El caso es que su atracción por los robos era tremenda. A veces se hacía un esfuerzo por evitarlo, pero las ganas eran tan fuertes que no podía resistirse. Llegamos al 5 de junio de 1945. Ahí se le fue la mano. Se le fue la mano. Esa mañana salió como un desesperado para ver dónde podía robar y a eso de las 9 se coló en el bloque de edificios del 4108 de Kim Murabinu. Subió en el ascensor a la última planta y luego fue bajando a pie. Lo que quería era localizar alguna puerta que alguien se hubiera dejado abierta al salir. Fue en el quinto piso donde se topó con lo que buscaba. La puerta del apartamento 510 estaba abierta, con sigilo entró en la vivienda, empezó a recorrerla y como todo estaba en silencio pensó que no encontraría a nadie hasta toparse con una habitación en la que había una mujer dormida en la cama. Por desgracia un perro que estaba allí durmiendo a los pies de la cama se puso a ladrar. Aquello despertó a la mujer y William sobrepasado por la situación sacó la navaja que llevaba encima. ¿Qué hizo en ese momento? Pues lo que hizo fue descubrió la hija lo descubrió la hija de la mujer Jacqueline Ross cuando regresó a casa eso de la una de la tarde. Lo primero que ella vio fue al perro medio escondido estaba debajo de una mesa gimoteando como si estuviera herido y después se dio cuenta de que había cierto desorden en el salón. Era como si alguien hubiera revuelto las cosas. Al entrar en la habitación de Josephine de su madre se encontró con la masacre. La mujer estaba desnuda había muerto por estrangulamiento y en el cuello todavía estaban las medias que el asesino había usado para asfixiarla pero William no se había quedado ahí el cadáver tenía puñaladas en el cuello puñaladas en la garganta y además varios golpes en la cabeza. Eso hizo suponer que Josephine a Josephine que forcejeó con el asesino porque tenía arañazos y en un puño cerrado tenía cabello de su agresor. Los agentes de la policía quedaron sorprendidos ante unos detalles insólitos. Aunque la cama estaba completamente manchada de sangre el cadáver había sido lavado en el baño para después ser de nuevo colocado en la cama. El asesino había puesto vendas y tiritas en algunos cortes y un detalle más la mujer no presentaba signos de violación de nada sirvió sacar huellas de la escena William Adams había limpiado todo con bastante esmero y había robado varios objetos de valor. Sus siguientes actos delictivos acabaron también en asesinato. Los más próximos en el tiempo no, por suerte. Por ejemplo el 1 de octubre de aquel año 1945 Verónica Ucinski una chica que estaba tranquilamente en su casa de Norwintron Avenue escuchó unos ruidos en el balcón y acudió a ver qué ocurría. De pronto se topó cara a cara con Williams él le disparó dos veces y luego salió corriendo pero afortunadamente solo le causó a la chica una serie de heridas en el hombro y el 5 de octubre ocurrió algo parecido Williams se coló en el apartamento de una enfermera retirada llamada Evelyn Peterson y como ella estaba dormida aprovechó para pegarle la cabeza con un palo y estando ya inconsciente la ató y le robó todo el dinero que llevaba en el bolso antes de marcharse como era habitual en él borró todas las huellas que pudieran incriminarle. ¿En qué momento se produce su segundo asesinato? Fue la noche del 10 de diciembre de 1945 había una mujer de 30 años llamada Frances Brown que estaba bañándose en su habitación era concretamente la sexta planta del hotel Pine Grove Avenue cuando salió de la ducha se topó con Williams que había trepado por la escalera de incendios colándose en el apartamento para robar Frances empezó a gritar y William para evitar que llamara la atención le dio varios golpes en la cabeza con la culata de la pistola que llevaba encima después la apuñaló en la cara con una navaja le quitó el pijama se lo anudó en el cuello y metió su cabeza en un cubo de agua como le estaba costando trabajo dejo asesinarla de esa forma le disparó dos veces más una en el hombro y otra en la cabeza en esta ocasión también fue tan escrupuloso a la hora de borrar las huellas hizo todo lo posible tanto es así que la pistola que había usado la tiró en un desagüe a pocos metros del hotel y en la habitación limpió todos los lugares en los que recordaba haber puesto sus dedos pero olvidó una huella una huella en la puerta del baño además en esta ocasión había dejado un mensaje por el que sería conocido después como el asesino del pintalabios antes de marcharse cogió una barra de labios de la víctima y pintó el aparel lo siguiente por el amor de dios atrápeme antes de que vuelva a matar no puedo controlarme el 6 de enero de 1946 William Adams volvió a sentir la necesidad de robar y se echó a la calle buscando alguna vivienda en la que pudiera entrar en esa ocasión escogió la elegante zona de Tordale fijó la vista en el 5943 de Kenmore Avenue el apartamento ocupado por el abogado James Degnan su esposa y sus dos hijas William se coló por una ventana abierta y en una habitación encontró a la pequeña Susan de 6 años completamente dormida ¿qué hizo a continuación? pues hizo el suficiente ruido como para que la niña se despertase y como es lógico al ver al intruso hiciera el amago de llorar pero William fue más rápido la agarró del cuello estrangulándola hasta la muerte y después la cogió en brazos y salió por la misma ventana por la que había entrado lo que viene a continuación Adolfo es espantoso algo propio de una mente completamente trastornada William se coló en el sótano de otra vivienda del mismo barrio acercó un barreño le quitó el pijama a la niña y sacando su navaja una navaja muy afilada comenzó a descuartizarla después en un lavabo limpió toda la sangre y para terminar metió los trozos del cuerpo de la niña en una bolsa que encontró en un armario ¿y lo dejó allí? no, William se fue paseando tranquilamente arrojando un trozo de carne en cada alcantarilla por la que iba pasando quería que nadie pudiera achacarle la muerte de aquella niña y tanto es así que cuando terminó volvió al sótano para limpiar el resto de aquellas huellas luego escribió una nota una nota en la que decía lo siguiente consiga 20.000 dólares en billetes de 5 y 10 y espere noticias no llame a la policía ni al FBI queme esto si no quiere que le pase nada a la niña nota de un falso secuestro que me imagino que dejó en casa de la niña asesinada sí, él lanzó la nota por una ventana por aquella ventana abierta tiró el cuchillo una alcantarilla y luego se marchó a su casa ¿qué ocurrió cuando los padres de la niña descubrieron al día siguiente que la cría había desaparecido? lógicamente se asustaron y comenzaron a registrar toda la casa hasta que dieron con aquella nota y llamaron inmediatamente a la policía con la esperanza de que aún estuviera viva el padre salió en televisión pidiendo a los secuestradores que la trataran bien y asegurando que estaba reuniendo el dinero para pagar el rescate mientras los agentes dirigidos por Walter Storrs registraban el entorno de aquella vivienda el agente estaba convencido de que la niña estaba muerta lo que se confirmó cuando encontraron su cabeza en una de las alcantarillas en las semanas siguientes fueron apareciendo el resto de fragmentos del cuerpo de la pequeña Susan el caos en la ciudad fue tremendo el ayuntamiento ofreció una recompensa a quien diera alguna pista del asesino mientras que los padres encerraron a sus hijos en casa ante el temor de que les ocurriera algo parecido mil policías y un centenar de detectives se echaron a la calle para dar con el criminal a partir de ahí se abren las investigaciones ¿cómo transcurrieron? pues al principio fatal porque llegaron a detener al conserje del edificio en el que la niña había sido descuartizada como no había pruebas en su contra fue puesto en libertad con una indemnización por la brutalidad policial que había recibido incluso la prensa dejaba caer la posibilidad de que Susan hubiera sido asesinada por su propio padre digamos que hubo de todo hubo confesiones falsas interrogatorios a más de 800 personas miles de pistas recibidas 150 mil dólares en gastos de investigación pero ningún avance me imagino que uno de los problemas de esa investigación era que no existía relación entre las víctimas además de ningún detalle que presentara un plan por parte del asesino como si todo hubiera sido improvisado claro ni siquiera se sabía si el hecho de que hubiera matado dos mujeres y a una niña era debido a su odio hacia la figura de la mujer o que se dio esa casualidad además a cada una la mató de una manera diferente a una de un disparo a otra estrangulada a la niña como hemos visto la descuartizó no había un modus operandi fijo que sirviera para trazar un retrato de su forma de actuar echando un vistazo a la prensa de la época se llegó a producir una confesión falsa que tuvo una enorme repercusión ¿verdad? sí pero pronto se descubrió que era mentira se trataba de un preso llamado Richard Russell él decía haber matado a la niña y en aquel momento estaba a la espera de juicio por otro crimen por otros asuntos en Arizona lo que el criminal quería era ser trasladado a Illinois y así evitar los cargos pendientes en el otro estado y después poder retractarse del asesinato de la pequeña pero el pastel se descubrió y finalmente fue condenado en Arizona 17 años de prisión llega el momento de la detención ¿cómo se produce José? ocurrió en la tarde del 26 de junio de aquel mismo año 1946 de nuevo a este hombre le aparecen esas ganas de robar entró en un edificio llamado Wine Manor en el norte de Chicago y después de dar varias vueltas se encontró lo de siempre una puerta abierta en este caso en la tercera planta lo que no se esperaba era que la dueña de la casa estuviera en la misma cocina justo al entrar ella comenzó a gritar lo que provocó que su marido acudiera rápidamente William salió corriendo mientras el hombre le perseguía y su esposa mientras tanto estaba llamando a la policía pero el asesino logró entrar por el jardín del número 1320 de Farwell el marido no la mujer llama inmediatamente a la poli acudió rápidamente la policía sí prácticamente a los pocos minutos habían llegado dos agentes a la casa donde se ocultaba el asesino y allí hubo un momento en el que William apareció de la nada a punta con la pistola pero por suerte cuando va a disparar el arma se encasquilla y eso permitió que los agentes se lanzaran sobre él aunque el criminal se resistió al principio uno de los policías le dio con un jarrón en la cabeza y lo dejó inconsciente de allí fue trasladado al hospital y del hospital a la cárcel cuando registraron el apartamento de William Adams los agentes encontraron el botín de varios robos aparecieron objetos y dinero en efectivo enviaron sus huellas dactilares a la oficina de identificación de la policía y todo se descubrió habían encontrado sin saberlo al asesino del pintalabios es cierto que William inventó un alter ego una especie de figura irreal a quien culpaba de lo sucedido si él tenía un alter ego al que llamaba George por supuesto no existía pero era su manera de no hacerse responsable de lo que hizo y de no sentir remordimientos decía que fue ese alter ego quien cometió los asesinatos y que escuchaba su voz en la cabeza sobre él comentó concretamente lo siguiente George es un mal tipo yo intenté cambiarle y que fuera una buena persona pero no fue posible no puedo señalar con el dedo ni quién es ni dónde está pero para mí es tan real como si estuviera aquí mismo según William Adams él no fue culpable de las muertes de sus víctimas atribuía esos asesinatos a un alter ego a una especie de doble personalidad que habría perpetrado su faceta delictiva precisamente vamos a hablar de este asunto con el psicólogo Francisco de la Torre él está especializado en salud mental queremos saber qué es cierto en eso de la doble personalidad un concepto sobre el que parece que todavía no hay un consenso claro don Francisco de la Torre doctor muy buenas noches buenas noches que tal vemos en la biografía de William Adams que sentía desde muy joven una tendencia a robar y que al parecer los asesinatos fueron algo así como como un efecto colateral desde el campo de la psicología esto es así o realmente el personaje tenía dentro aletargado a un asesino en potencia quiero decir quien se atreve a un hecho delictivo sea un robo si por circunstancias o incluso por decisión propia se atreve a asesinar al final quien se atreve a pasar la barrera es capaz de llegar a donde sea bueno yo te diría en principio que la mayor parte de las conductas que realizamos los seres humanos son aprendidas en el caso de William en particular posiblemente por su historia por lo que has estado contando él aprendió desde muy joven a robar en algunos aspectos y esto le producía le resultaba reforzante ¿qué significa esto? que favorecía que volviera a robar una conducta se puede aumentar o se puede incrementar cuando los refuerzos es decir cuando robas y de forma intermitente es reforzada y de forma intermitente castigada es como una máquina donde echa dinero y salen premios no siempre te da el premio y eso favorece que siga jugando así que posiblemente le empezó robando y progresivamente robó con violencia y progresivamente se encontró con una situación causal perdón mejor dicho que es la que le llevara a lo mejor a una situación en la que produce un asesinato es muy probable que la conducta fuera aprendida a lo largo de un periodo largo de tiempo y que se estabilizara la conducta es decir que con el tiempo pues sentirá cierto deseo cierta a través de los mecanismos de recompensa cerebrales empezara de alguna manera a incluso desear matar en el momento de su detención contábamos que William culpa de sus crímenes a una especie de alter ego de alguna manera se desvincula de los asesinatos y se los atribuye a una figura imaginaria que él cree absolutamente real esto es lo que se podría calificar como una doble personalidad bueno si verás te explico si aunque hay mucha controversia respecto a este punto es una pregunta un poco complicada hay dos grandes visiones en la psicología de alguna manera incluso en la filosofía de la ciencia que explican la causa de la conducta una sería una causa interna y otra otra causa externa desde las visiones de las conductas las visiones de la psicología que dan explicaciones de las causas internas si que se podría hablar de la doble personalidad de hecho los criterios diagnósticos para el trastorno disociativo de personalidad que sería de lo que estamos hablando del DSM4 indican por ejemplo que las personas que tienen este trastorno tienen dos o más identidades con un patrón fijo e inestable serían dos personalidades completamente elaboradas que ambas o al menos dos de ellas controlan su comportamiento y que se producen olvidos de alguna forma sin que esto se deba se puedan explicar de una manera distinta a pequeños olvidos perdón o sea se puede dar el caso de que alguien mate y luego no recuerde haber matado como si hubiera matado su alter ego el otro no 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 de hecho el problema que te decía es que hay una gran controversia en este sentido porque desde otras perspectivas más funcionales desde unas perspectivas que explican la causa de la conducta en el contexto esto es imposible porque el concepto del yo se va elaborando con los aprendizajes verbales con el tiempo entonces de alguna manera me decías que si la pregunta final es como si alguien que mata y luego no recuerda haber matado porque al atribuirle al otro a su alter ego el asesinato es como si él no lo hubiera cometido verás en realidad no la mayor parte de las cosas es muy complicado si hubiera una lesión cerebral alguien podría olvidar algo pero conductualmente esto es muy difícil te lo voy a poner con un ejemplo imagínate que te que te doy un premio de un millón de euros si dentro de un mes recuerdas algo que te voy a decir en este momento ¿vale? sandía cuadrada ¿has visto alguna vez una sandía cuadrada? sí, muchas veces sí, mucha gente no pero si los japoneses las hacen cuadradas y este aprendizaje que acabas de tener que tú ya sí lo conocías y lo has reconocido otra persona que no lo hubiera aprendido con el tiempo lo recordaría simplemente porque ya ya tiene esa experiencia así que médicamente es posible que una persona no recuerde algo pero se debe bien en un proceso traumático es decir un golpe o que se deba a lo mejor a una enfermedad física del cerebro pero lo normal es que recordemos las cosas doctor una pregunta en su opinión de ese tipo de trastornos de la doble personalidad de ese alter ego ¿debería ser un atenuante en los procesos judiciales? no no lo creo mira tendría que explicarte la diferencia entre psicosis y neurosis yo creo que has dicho antes que él oía voces ¿vale? si una persona oye voces es decir tiene esto es importante respecto a la salud mental porque hay mucho estigma en la esquizofrenia cuando alguien oye voces encuentra no es su personalidad encontraría alterada digamos la alterada la visión de la realidad en ese momento ¿vale? una persona si no es responsable de sus actos porque se defiende ¿vale? pero normalmente una persona que mata con alevosía que mata con intención no suele ser una persona psicótica las personas psicóticas se defienden así que yo creo que esta persona sí que no tenía un proceso psicótico sino que más bien incluso la frase que decía por favor pilladme en realidad eso es una conducta muy establecida en la que dice que hay un conflicto entre el deseo de matar y la la convención social de no hacerlo y ese conflicto lo resuelve él con la negación de la situación digamos de alguna manera de haber matado es una forma de resolver un conflicto entre algo que me apetece y algo que intento evitar correcto doctor como siempre muy amable gracias por atenderme a estas horas muchísimas gracias venga hasta luego los especialistas determinaron que William Adams no sufría de esquizofrenia que quizá todo era fruto de una interpretación para ser juzgado como un loco y evitar la cárcel como mucho podía sufrir de histeria era según los psicólogos inestable imprevisible y con tendencia a la violencia naturalmente hubo un juicio como se desarrolló a William se le acusaba de tres asesinatos cuatro asaltos con intento de asesinato y más de un centenar de robos aunque desde un principio se negó a reconocer sus crímenes su abogado le convenció para que confesara y de esa manera evitar la pena de muerte que podría conmutarse por la cadena perpetua de esa forma el 26 de julio firmó una confesión en la que narraba los tres asesinatos y los detalles de cada uno ante el juez dijo lo siguiente siento mucho lo que he hecho todavía estoy desconcertado por todo lo que ha pasado pero parece que al final todo ha salido bien con esto último se refería a que no iba a morir electrocutado su condena sería de cuatro cadenas perpetuas consecutivas ¿qué ocurrió a partir de ese momento José Manuel? William pasó el resto de su vida en una prisión y estando entre rejas no paraba de decir que era inocente pero que había confesado una mentira con tal de escapar de una muerte segura decía que la policía le pegó y que lo dejaron sin comida ni bebida hasta que dijo lo que ellos querían que dijera además aseguraba que durante la primera semana le negaron la posibilidad de contar con un abogado este hombre solicitó la libertad condicional hasta en 30 ocasiones pero las 30 le fueron denegadas pasó mucho tiempo en la cárcel ¿qué tal su comportamiento? por lo que cuentan se portó correctamente en todo momento incluso se graduó en la universidad a distancia en el año 1972 aparte de eso aprendió técnicas de electrónica y llegó a tener allí su propio taller de reparación en el que además daba clases prácticas a otros presos pero más adelante comenzó a sufrir algunas dolencias él era diabético perdió la vista y necesitó ir en silla de ruedas porque las piernas se le hinchaban este caso como en otros tuvo reflejo en el mundo del cine y de la literatura ¿no? sí, en los dos en el terreno literario el escritor Charles Engstein publicó en 1952 una novela basada en su vida que tenía por título El estímulo sangriento de Haynes esa misma novela fue convertida en película en el año 1956 la produjo Fritz Lang y su título es Mientras la ciudad duerme Robert K. Ressler escritor y ex agente del FBI se entrevistó con William Hayrens y esta gente contó lo siguiente sobre ese encuentro Hayrens llevaba más de 30 años encarcelado era un preso modelo fue el primer recluso del estado en obtener una licenciatura estando en prisión en esos encuentros el asesino aún aseguraba que era la víctima de un montaje William era un monstruo que ahora negaba su culpabilidad aquella entrevista me decepcionó William Hayrens apareció muerto de muerte natural en su celda en la mañana del 5 de marzo de 2012 después de pasar 65 años entre rejas ¡Gracias!